¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Marcando la Diferencia. Infórmate de todo lo que la Alcaldía del Distrito Nacional está haciendo por tu comunidad. Acompáñanos y disfruta de nuestro contenido. Esta semana en Santo Domingo, Marcando la Diferencia. Ya tenemos más de mil usuarios activos. Ha sido rescatado, primero que todo, con transparencia. Primero que todo, ante la observación, ante el escuteño público, ante una inversión social transparente, diáfana, con dignidad. Durante mucho tiempo el ayuntamiento estuvo ausente totalmente a los barrios. Más de 40 años viniendo aquí a este cementerio y nunca se había visto así. Tenemos seguridad aquí. Son madres, padres, en algunos casos empresarias, trabajadoras. La ciudad avanza cada día. Mantente informado de cada uno de los pasos que estamos dando. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dejó iniciados los trabajos de construcción de un puente vehicular en el barrio El Caliche del sector Los Ríos. Una obra que los residentes del sector habían reclamado por más de 16 años. La obra incluye la reposición de aceras y contenes del entorno. Mientras, la escalera peatonal será levantada en bandas metálicas. Collado recordó que en el ADN todas las obras están revestidas de la debida transparencia y destacó que fue reconocido por la Embajada de los Estados Unidos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, siendo señalado por las mismas como un ejemplo a seguir para toda Centroamérica y el Caribe. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dejó además iniciados los trabajos de aceras y contenes del sector de Villa Consuelo. Este trabajo corresponde a la primera etapa del proyecto de remozamiento de dicho sector, que en sus inicios incluye las aceras y contenes de las calles Hermanos Pinzón, Felipe Vichini Perdomo, Paltazar Álvarez, Juan Evangelista Jiménez y Manuela Díez. Se realizarán unos 4,206.65 metros de contenes, 12,682.45 metros cuadrados de aceras y unas 18 rampas para personas discapacitadas, bajo la Dirección de Obras Comunitarias de la Alcaldía. Anteriormente la Alcaldía en este sector recuperó el Parque Braulio Álvarez, que estaba totalmente abandonado, arrabalizado y oscuro. Se han realizado además distintos operativos. Se recuperaron las aceras y contenes de la calle Baltazar Álvarez con Felipe Vichini y un hoyo que se encontraba por más de 20 años, además de su asfalto y la eliminación de vertederos improvisados. Además, la Alcaldía del Distrito Nacional lanzó la aplicación de la ciudad Mi Santo Domingo, disponible en App Store y en Google Play, como un primer paso en la estrategia de convertirse en una ciudad inteligente. Dentro de las funcionalidades de la aplicación están permitir al ciudadano el seguimiento de la recogida de basura en tiempo real y hacer el pago de los servicios de basura. Ya tenemos más de mil usuarios activos. Los desarrolladores anunciaron que en las versiones futuras del app se agregaron otros servicios y se verán módulos de seguridad, entretenimiento, relación con restaurantes y eventos, reserva de espacios públicos, rutas turísticas interactivas, nuevos trámites, rutas de los autobuses, participación en las decisiones de proyectos y programación de citas en la Alcaldía, entre otras funcionalidades. ¡Suscríbete al canal! 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 La Alcaldía del Distrito Nacional inauguró el proyecto Paseo Marítimo en la avenida George Washington que se extiende desde la calle Huáscar Tejeda hasta el monumento Fray Antón de Montesinos con una longitud de más de 3.500 metros lineales. El remozamiento se incluye dentro de la visión del Plan Estratégico de la Ciudad de cara al 2030 y abarca la construcción de 3.840 metros lineales de contenes, 18.040 metros cuadrados de aceras y la reconstrucción del drenaje fluvial, complementado con nuevos colectores y la limpieza de alcantarillas, inbornales, registros y otras obras. Este nuevo malecón busca la generación de un espacio de entretenimiento, recreación, nuevas pasiones y deporte disponible para diferentes culturas y ciudadanos de todos los segmentos sociales. La integración de historia, arquitectura y turismo para la recuperación de tradiciones y la creación de nuevas culturas. También incentivar la actividad de negocios, generar nuevos empleos, generar ingresos para la ciudad y el país a través del turismo y dinamizar el mercado inmobiliario. Son los propios testimonios de los comunitarios que nos indican que vamos por buen camino. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, resaltó la seguridad, el orden y la limpieza que reina en los cementerios de la capital, los cuales estuvieron abarrotados este pasado domingo, Día de las Madres en nuestro país. Nosotros estamos muy orgullosos de tener este panteón aquí, porque estamos bien y seguros. Tenemos seguridad aquí. Está limpio, se ve diferente totalmente, porque yo vengo todos los años y este año lo veo limpio. Se ve diferente, yo lo veo más delicado, más limpiecito. Lo veo más cambiado, como más limpio, ya no hay monte, está bien limpio. Antes había mucha basura, no había que atendían la tumba, ya ahora se ve el mantenimiento que hay, todo está funcionando bien, bien, gracias a Dios. Y la seguridad perfecta, excelente. Antes era monte por donde quiera, ahora uno desde lejos, pues uno ve la claridad y las cosas, las tendencias que hay, está muy bonito. Muy limpio, se ve que el síndico está en eso, está haciendo buen trabajo. Está bonito, la remodelación fue espectacular, se ve bien. Las autoridades están empeñadas más en custodial, para que no desambulen tipos que lo que hacen es robar. Veo mucha seguridad, o sea, que es lo importante, pero yo lo veo bien en cuanto a la limpieza. Hay mucha seguridad y aparte de mucha seguridad, se ha mantenido un poco más higiénico y más limpio. Hay que darle el mérito, en verdad está mejor que muchos anteriores. Mucha vigilancia, más orden, como se ve diferente. De manera increíble, todas las personas que llegan a este Campo Santo salen muy contentos por la limpieza, por la seguridad. Todo está bien organizado y ahora hay más seguridad que antes. El cementerio limpio, nunca se había visto el cementerio en las condiciones que está. Hace dos años para acá yo estoy mirando que el cementerio ha dado un cambio. La limpieza y la organización y el orden y la seguridad que hay en el cementerio es fenomenal. Hay mucho policía, la limpieza está habiendo bien, todos los creyentes están viniendo a ver a su pariente aquí, limpiándole su tumba. Se están ocupando ahora de limpiar el cementerio, porque antes no venía y era mucha hierba, hay muchas cosas que había, pero ahora todo está organizado. Esto era un caos antes, ahora estamos... Collado hizo un recorrido por los diferentes Campos Santos y manifestó que estos dejaron de ser guaridas de delincuentes y profanadores de tumbas porque se acondicionaron. Se colocaron cámaras de seguridad, iluminación en las calles y se reforzó la vigilancia con más agentes de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Durante el recorrido por los Campos Santos de la capital, el alcalde verificó que a pesar de la gran cantidad de personas que allí se concentró en ocasión del Día de las Madres, el ambiente se mantuvo agradable y seguro. Además, manifestó que el perfecto funcionamiento de los cementerios es una prioridad de su administración en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Collado aprovechó para felicitar a las Madres Dominicanas en su día. Desearle un feliz día de las Madres, a todos los ciudadanos residentes, a esas madres guerreras, gladiadoras que son madres, padres en algunos casos, empresarias, trabajadoras, que hacen todo para que ellas y sus hijos puedan salir adelante. Le deseamos un feliz día con mucha humildad y con el corazón en las manos. Comienza un nuevo día, la gente sonriendo. Solo veo como crece mi ciudad alrededor, firmes pasos cada día, un futuro se avecina, algo bueno que se asoma en cada rincón del corazón. Hoy quiero disfrutar Santo Domingo, una ilusión se vuelve inspiración. Paso a paso, cuidando lo nuestro, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Santo Domingo en mi cabeza, una promesa, yo quiero alzar bien alto mi bandera. Construir la alegría que mi pueblo necesita, darle más espacio pa' que creca mi isla. Quiero disfrutar Santo Domingo, una ilusión se vuelve inspiración. Hoy quiero darle vida a nuestras calles, donde está nuestra gente con amor. Paso a paso, cuidando lo nuestro, somos una familia que mantiene lo bueno. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Paso a paso, trabajemos por esto, vamos a darle vida a la ciudad que queremos. Bienvenida a los que serán nuestros panelistas en Debate Ciudadano. El señor Aníbal Díaz, director de Espacio Público. Buenas noches, buenas noches. Y el señor Luis José Chávez, asesor de la Alcaldía del Distrito Nacional. Buenas noches, buenas noches. Qué bueno compartir este segmento del programa, posero del Ayuntamiento del Distrito Nacional, con un nuevo amigo, pero con una persona ya joven, pero con una importante trayectoria en la vida pública de la República Dominicana. Aníbal Díaz. Pues muy bien, buenas noches amigos televidentes. La verdad que Luis José ha sido una importantísima y grata esta innovación que ha realizado la Alcaldía de la Capital, con darnos y generarnos esta oportunidad de compartir entre ustedes y nosotros todos los logros, todas y cada una de las conquistas que ha tenido la Alcaldía de la Capital en estos ya casi tres años. La realidad es que hemos logrado muchas cosas, viendo todo lo que se ha podido ir generando en este espacio. Y la verdad que uno ve tantos sueños, tantas promesas en un momento, ya hoy verlos en realidad, qué tanto se ha hecho, qué mucho hemos avanzado, cómo hemos rescatado una ciudad, cómo hemos logrado producir sinergia entre esas promesas, entre la voluntad de la gente y sobre todo en el entusiasmo de este joven alcalde que ha tenido en su haber, asumir con tanta hidalguía el compromiso social asumido en esa campaña, en esa corta campaña electoral que ha producido una transformación en la ciudad capital. Mira Aníbal, a veces, yo digo con mucha frecuencia, hablo con entusiasmo, con diferentes personas sobre lo que está pasando en la capital, específicamente en la gestión actual que encabeza David Collado. Y cuando comienzo a describir los avances que se han logrado en tan poco tiempo, estamos hablando de poco más de dos años y medio, la gente me dice, pero como que uno no lo sabe, porque ustedes debían realmente comunicar mejor lo que está pasando en el ayuntamiento. Y hay un esfuerzo, sin duda alguna, hay un gran esfuerzo. Lo que pasa es que la dinámica de las cosas que están pasando en el ayuntamiento es tan notable, es tan activa, que realmente no hay forma de decir que por un lado se está trabajando en la promoción del deporte, que se está trabajando en la recuperación y lógicamente adesentamiento de los cementerios, en la recuperación de los mercados, en el remozamiento general del malecón, como se ha logrado, en el remozamiento de la fachada de la ciudad de Santo Domingo, la entrada, pronto vamos a tener, por ejemplo, la Plaza La Trinitaria, que es la cara de la ciudad de Santo Domingo. Y eso es aplicable, por ejemplo, a muchísimas áreas en las que se ha intervenido, por ejemplo, el trabajo que se ha venido realizando en los barrios, durante mucho tiempo el ayuntamiento estuvo ausente totalmente a los barrios. Ahora, la administración de David Collado ha estado interviniendo de manera integral los barrios, donde no solamente bachea, asfalta, recupera, resuelve el problema de drenaje pluvial, sino que prácticamente lo interviene todo. Recupera, por ejemplo, los espacios públicos, los parques. Todas esas cosas están pasando de manera simultánea en todos los sectores del Distrito Nacional. La realidad es que fue una campaña corta. La realidad es que asumimos tres ejes fundamentales en la campaña. Hablamos al país, en ese momento el alcalde habló de recuperar la dignidad de los muertos. Y yo recuerdo que él siempre decía de los deudos, de cómo la clase media baja, sobre todo tenía que ir en un ambiente de inseguridad, de amplia tristeza, ya no solo por el difunto, sino por las condiciones en las que encontraba todos los cementerios. Y ese primer eje temático de la campaña fue transformado en una política pública municipal de alto alcance, en una política pública municipal efectiva. Tomamos, por ejemplo, el cementerio Cristo Reventor. Un cementerio, amigos televidentes, amigos todos, que tiene un espacio, un territorio demográficamente más impactante, más grande, por ejemplo, que el sector de Capotillo. El cementerio Cristo Reventor es más grande que esa variada completa. Y ese entorno del cementerio en su interior ha sido recuperado en un 90% sus calles y sus aceras, sus contenes. Usted camina por ahí y parece pues otro cementerio. El cementerio de la Máximo Gómez, el cementerio de la Máximo Gómez es un cementerio emblemático, un cementerio que fue el cementerio de lo que fue la capital de esos años 70, años 80, con tumbas y panteones que hoy están también recuperados. De hecho, nosotros tenemos en el cementerio de la Máximo Gómez, como popularmente la gente lo llama, el cementerio Máximo Gómez. Ahí podemos ver que hay incluso un espacio piloto de lo que es la política de recuperación de nichos, hacia donde se encamina la gestión en la transformación urbana interior de lo que son los cementerios de la ciudad. Pero tenemos el cementerio histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es ese cementerio que está allá abajo en la zona colonial, restaurado a su entorno, restaurado a su visual, y en una integración de logicidad que traduce resultados y que traduce confianza en la gente. La gente está acostumbrada a ver que se promuevan cosas y que no se hagan en la realidad conquistas sociales de lo que se promete. En este caso, el alcalde ha devuelto la confianza en la palabra empeñada. Hablamos de recuperar la vista al mar. El alcalde decía en la campaña, como candidato en sus pocos días de campaña, siempre decía, vamos a devolverle el esplendor a la ciudad de Santo Domingo. Una ciudad como esta, turística, de vocación amplia y extensa turística, y está de espalda al mar. Hoy tenemos el corredor marítimo, un corredor marítimo que ha sido rescatado, primero que todo, con transparencia. Primero que todo, ante la observación, ante el escrutinio público, ante una inversión social transparente, diáfana, con dignidad, que ha revolucionado la vida de la capital, que ha devuelto en masas a los dominicanos y dominicanos, a los jóvenes, a los menos jóvenes, cuídrenselos también de más experiencia, a confluir en ese espacio recuperado, remozado, y sobre todo las cosas que les recuerda, que les recuerda a esa capital dominicana con orgullo y con dignidad, que genera, hermano querido, una transformación de la visión de ciudad. ¿Qué era el malecón de Santo Domingo? Un corredor para unificar el territorio de la ciudad con Santo Domingo Oeste. Hoy, ¿qué es? El corredor marítimo y el verdadero malecón de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Mira, Aníbal, realmente yo había hecho un esfuerzo de compilar algunos de los temas más importantes de las ejecutorias de David Collado en estos últimos dos años y medio, porque sabía que teníamos un espacio corto y evidentemente no podíamos abordarlo todo, ni discutir, ni presentar, ni explicar todos los detalles. Y por eso intenté escribir en algunas líneas algunos de los temas principales de las ejecutorias de David en estos dos años y tanto. Y comencé presentando, por ejemplo, las cosas que para esta administración han sido las prioritarias, que son todas prácticamente. Los cementerios, la recuperación de los cementerios, el aseo urbano y el programa de educación desarrollado para educar a los ciudadanos de la capital en el manejo de los desechos sólidos. El drenaje pluvial al que se le ha presentado una tensión fundamental, atacando prácticamente todos los puntos críticos del drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo. Los mercados, desde el mercado de Honduras ha recuperado plenamente, el mercadito, por ejemplo, de la avenida Francisco de Rosario Sánchez, la intervención para adecuar perfectamente el trabajo del mercado de Cristo Rey, el inicio de los trabajos en el mercado nuevo, con el mercado de la Duarte. Esas son acciones que realmente podrían justificar lo que se ha hecho, por ejemplo, en dos años y tanto. Pero a eso sigue lo que todos sabemos, la recuperación del malecón, el monumento Fragantón de Montesinos, la iluminación, señores, la atención al problema de la iluminación en la ciudad de Santo Domingo. Esta era una ciudad por donde no se podía caminar de noche en las grandes avenidas y todo eso ha logrado una mejoría fundamental. Por ejemplo, la recuperación plena, el remozamiento de la avenida Mirador Sur, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital, el apoyo al deporte, al balonceto, al voleibol. Y vale decir ahí, Luis José, el Mirador, que fue remozado no solo con la iluminación, con una inversión que superó los 12 millones de pesos, solo en luminaria, sino también que ahí restituimos, rescatamos, ensanchamos y mejoramos todas las aceras del kilometraje completo. La numeramos y establecimos con ella, establecimos con ella todo un circuito interno de seguridad. Y los baños, anteriormente a nosotros, en el Mirador, la gente hacía sus necesidades en la calle o hay baños remozados con mayor nivel de higiene que en muchas casas. La realidad es que hay mucho que decir, adiós, las gracias. Este es el primer programa, Luis José, tenemos mucho que darle, mucho que transmitirle con un entusiasmo que desborda lo mucho que hemos hecho. Dejé 15, 20 el tema pendiente. Hay mucho más que decir, yo creo que Santo Domingo está marcando la diferencia, un Santo Domingo que emprende y que tiene, que tiene, como no, un futuro auspicioso en el porvenir. Lo mejor está por venir. La Alcaldía no se detiene. Para finalizar nuestro programa de hoy, nos plaza informarles que actualmente nos encontramos trabajando en el remozamiento del monumento Fray Antón de Montesinos. Homenaje al célebre defensor de los indios taínos, lugar donde se alzó el primer grito en favor de los derechos humanos. Además de la restauración de la plazoleta La Trinitaria, construida en 1969 por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer y que en la revolución del 24 de abril de 1965 fue escenario de los heroicos combates de los militares constitucionalistas en la llamada Batalla del Puente Duarte. Gracias por ser parte de La Diferencia. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Feliz noche!